¿Qué tal alumnos de la Institución Educativa de la Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Hoy día vamos a desarrollar un tema muy interesante que es el desarrollo de la cultura maya, que es una cultura centroamericana tan importante como la cultura inca. Otra de las culturas son los mayas, que muchas veces lo confunden con los aztecas. Los aztecas y los mayas son diferentes, son muy similares, sus construcciones y sus dioses, pero son en espacios geográficos diferentes. Los mayas se ubicaron en lo que es la península de Yucatán, en Guatemala, en todo lo que es Guatemala. Su extensión abarcó Guatemala, el sur de México, Honduras, El Salvador y el país de Bélice. En sus etapas se distinguen dos grandes etapas, la civilización maya de las tierras bajas y la civilización maya de Yucatán. Su organización económica de los mayas, base de la economía fue la agricultura, quemaban los bosques, los limpiaban y después sembraban maíz. Luego que estas tierras perdían sus nutrientes, las abandonaban en el campo cuando ya no producían y buscaban otros sitios. Produjeron el maíz, la papa, el cacao, el maní y el frijol. Desarrollaron el comercio en productos como el cacao, el maíz, el pescado, plumas, piedras preciosas, cobre, oro, animales. Su organización política de los mayas. Los mayas no formaron un estado unificado, se organizaron según el modelo de la ciudad-estado o lo que eran los centros ceremoniales. La época de mayor esplendor fue entre los doscientos a los novecientos después de Cristo. Principales ciudades que tuvieron fueron como la ciudad de Tikal, Paleque, Mayapán, Chichén, Itza, Sumal, que eran las principales ciudades que tuvieron los mayas. Y dentro de su organización social, el líder o el jefe era llamado el alach o unnik. Luego seguían los sacerdotes, luego los funcionarios o los nobles, luego el pueblo y por último estaban los esclavos en su organización. Su religión de los mayas. La divinidad principal, o las divinidades principales que tuvieron fue un Nabkú, que es el dios creador, el padre de Itzamna, luego tenemos a Itzamna, dios de los cielos, el día, la noche, la vida y la muerte, Chakmol, dios de la lluvia, Cucuplán, la serpiente emplumada, o el Quetzalcóatl, que es el mismo dios de los aztecas, Kinnich Au, que es el sol, Ixchel, que es la diosa de la luna, y ahí tenemos cómo representaban a sus dioses, Kinnich Au, que es el dios sol, el dios de la muerte, la violencia, de la muerte violenta, y el dios del viento, que es Cucuplán, Los logros culturales de la cultura de los mayas, ellos en matemáticas conocieron el cero, en astronomía, sus observaciones les permitieron establecer dos calendarios, un calendario religioso con ceremonias sacras, y un calendario civil con periodos agrícolas, escritura, dibujos que representaban ideas o ideogeroglíficos, en arquitectura, la construcción de ceremoniales, construcciones ceremoniales, como pirámides truncas, y en escultura, las estelas líticas, tenemos allí el calendario solar y todo. ¡Gracias!